Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora hoy, 25 de noviembre, desde la Concejalía de Políticas de Igualdad y el Centro de la Mujer de Villarobledo, se han programado diferentes actividades para la visualización y concienciación sobre la violencia de género, que culminaba en esta tarde con el acto institucional. Esta mañana se ha instalado una mesa informativa a las puertas del mercado de abastos, atendida por las técnicas del Centro de la Mujer, con el fin de acercar a los ciudadanos información sobre la forma de actuar y las medidas que desde el Centro se ponen en marcha a la hora de proteger y apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género. El Concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, junto a la Concejal de Bienestar Social, Cristina García, visitaban esta mesa informativa, destacando el compromiso del Ayuntamiento con la eliminación de la violencia hacia las mujeres, señalando la importancia de la información y la educación en este sentido desde los más jóvenes. Un trabajo que se viene realizando durante todo el año, por lo que el Concejal pone en valor el trabajo realizado desde el Centro de la Mujer, como punto de referencia al que acudir ante un caso de maltrato, encontrando allí asesoramiento y apoyo, tanto en el área psicológica como jurídica, y seguimiento de cada caso de forma individual y anónima, orientado también a la protección y la reinserción de las mujeres víctimas. Un compromiso desde el Ayuntamiento de Villarroble, hoy en especial desde la Concejalía de Políticas de Igualdad, como bien hemos dicho, es hacer visible este día internacional contra la eliminación de violencia de género de la mujer y es hacer jornadas, concienciar a la gente desde los más jóvenes, como hemos dicho, desde los institutos de manera muy especial y muy requerida, para que ellos mismos sean conscientes y esta manera de visibilizar la lucha y erradicar este problema de violencia de género. Como ya hemos visto la semana pasada, hicimos unas jornadas donde servicios sociales, especialistas del Centro de la Mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos hacemos un marco para erradicar y hacer visible esta causa, donde no podemos mirar hacia otro lado y por desgracia tenemos que afrontarla entre todos. Y como ya digo, un objetivo, hacer un marco objetivo donde no entiende de colores, no entiende de ideologías y donde todos luchamos para un mismo fin. Un compromiso por terminar con la violencia de género que debe ser de todos desde las instituciones e involucrando a toda la sociedad, ya que a pesar de todo siguen existiendo mujeres y niños asesinados por causa de la violencia machista. Por su parte, María Fernanda Ramírez, psicóloga del Centro de la Mujer, explica que desde esta institución se trabaja tanto de forma individual, atendiendo caso por caso, como de forma colectiva, realizando diferentes talleres organizados por el área jurídica y psicológica del Centro para la recuperación integral de las víctimas. Nuevamente, un 25 de noviembre, estamos aquí en las calles de Villarrobledo para hacer patente nuestro rechazo contra la violencia de género y sensibilizar a la población sobre este tema que es tan importante, porque todos, hombres y mujeres, tenemos que concienciarnos de que es una lucha conjunta, a ver si de una vez por todas acabamos ya con esta lacra. Bueno, yo creo que sí que vamos avanzando, lo que pasa es que a veces el resultado a nivel mental, o sea, cómo la gente va asimilando este problema, no es coherente con el resultado a nivel de estadísticas de mujeres muertas, o sea, por desgracia, siguen habiendo mujeres muertas en nuestro país por este tema y eso es algo que tenemos que evitar, no podemos continuar en esta línea. Nosotros allí damos atención, no solamente información y asesoramiento en el área laboral, sino también a nivel jurídico, a nivel psicológico y cualquier duda que puedan tener. La atención es absolutamente anónima, o sea, no les compromete a nada y, bueno, solamente intentamos que estén informadas sobre sus derechos y cuáles son las medidas que tienen que tomar si en un momento determinado se encuentran en esta situación. Además afirma que estas campañas de sensibilización son fundamentales para avanzar en la prevención de la violencia, por ello también se trabaja a nivel educativo en los centros escolares con el fin de que tomen conciencia sobre este problema y sepan evitarlo. Hacemos talleres, hacemos cursos de sensibilización, hacemos grupos de terapia para mujeres que han sufrido este problema. Muy importante, muy importante porque ellos son el futuro, es la generación que debería acabar con esto. Por desgracia, seguimos viendo casos de violencia de género en jóvenes, en parejas jóvenes y por eso estamos trabajando en los institutos este tema, estamos trabajando con los chicos y las chicas de los institutos para que no reproduzcan estos modelos de relación, estas relaciones tóxicas que acaban siendo relaciones de violencia. Explica que las mujeres cada vez más conocen los recursos que se ponen a disposición y recurren al centro de la mujer a pedir asesoramiento, a la vez que cuando se detecta un posible caso de violencia de género, se activa un protocolo de actuación coordinado desde el ayuntamiento, en el que participan diferentes agentes como los cuerpos de seguridad, policía local y guardia civil, el hospital y el centro de salud, el juzgado y el propio centro de la mujer, para actuar de forma integral y evitar la doble victimización de la mujer al tener que revivir el problema una y otra vez, ofreciendo a la vez protección a los menores que conviven o sufren las consecuencias de la violencia de género.